Hola Youtube Hardskramoriter's UnEva Tiene un nuevo gameplay Bueno amigos Recuerden a los antiguos compañeros Que ya he pedido un episodio de esta serie Y se llaman The Walking Dead Bueno mis compañeros supuestamente Ya se retiraron, ya no quieren trabajar mas En el tema de Minecraft y Bueno me parece muy lamentable Me la quité para hacer la miniatura Bueno no importa Ya que Obada tenemos la opción de los Skins individuales Aproveche y activé Y encontré una forma de un bug Que tiene Minecraft y lo aproveche Bueno, resulta que como tengo La skin individual si aunque yo ponga Ay que paso aquí Que paso aquí Que nada Ok, ok, creo que ya se sirve de robos No importa, no importa Bueno, como tengo la skin individual Aunque yo ponga Un skin activado No lo voy a ver yo Se los voy a mostrar Como ven yo tengo mi skin Y todo, yo tengo un otro skin activado Que era de ella Este que ven aquí Uuuu Deja de ir Uuuu Bueno, no, 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 no No puedo hacer nada Porque ya se queda mirando Como que Ah, esto que quiere Bueno, bueno, no importa Espere, creo que todavía puedo hacerlo Si luego alejarme lo suficiente Ah, bueno no se deja de ver el espalda Bueno, no importa, no importa, no importa Bueno, ya puse esta skin Así que use el modo company Ya que usa también mi skin Y como yo tengo un skin individual Ya se ve con el skin que yo tengo activo Así que me ayudará de compañera En este último episodio de The Walking Dead Y aunque muera Si como yo Puede revivir cuantas veces Le plazca pues Bueno El... Ay, no, no, no Verdad que ese gameplay Estuvo dañado Yo grababa un gameplay De esto Pero lamentablemente Hubo un lag Hubo muchos problemas Durante el gameplay Así que No ¿Para qué subirlo? Bueno Si esta dañado ¿Quién va a querer ver un gameplay malo? Así que Bueno A pesar de que Ella no tiene arma Es más fuerte como yo O más fuerte que yo O se le viene la boca amarilla Bueno Bueno, no importa, no importa Ella es mi compañera Y me ayudarán Durante esta serie Que necesito Uh Toma Unas flores Las chicas Aquí te las tiro A veces las cogió Era verdad Era verdad Bueno Lamentablemente Si hubiera podido subir ese gameplay Hubieran visto Que hemos llegado A... Un momentico Un momentico Tengo que hacer unos Unas cosas Que no logra hacer Durante tiempo libre Que quiero que todo salga Durante el gameplay Para que Bueno Le parezca bien No No quiero que le parezca malo O sea ¿Quién quiere? Nadie quiere eso Aquí Esto acá Y... Bueno chicos Tengo un modo llamado También Compresor de diamante Cuál necesito diamante Y oro Uh... What? Se las cogió Bueno Yo identifique mi casita Que es de nosotros dos Aquí está La florecita Identifica Necesito pollo Mi amor Previa un pollo Y aquí Ya para qué Vamos a matar El zombie Mátalo Te ayudo Te ayudo Ay que si te pego Ay que paso ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se ha salido? Ok, eso fue raro La aldea estaba cerca Estaba muy lejos Ahí está, ahí está, regresó Regresó ¿Qué saben? ¿Qué ha habido ahorita? Bueno, no importa Un arquero, un arquero, un arquero Odio esos arqueros ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Corre, corre, corre ¡Araña! Hay que picar, hay que picar Hay que picar la araña Hay que picar la araña ¿Por qué me parece que pillo? ¿Por qué me parece que pillo? ¡Ay! ¿Le dieron a quién? Pobre, pobre, pobre ¡Ve a ir a por ti! ¡Oye! ¡Ah! Pobrecita Quisiera poder darte comer Pero no el juego de... ¡Uh! Es muy peligroso estar aquí Es muy peligroso estar aquí ¿Quién me quiere? ¡Ah! Bueno ¡Qué pregunta tan boba! ¡A todo el mundo me quiere suicidar aquí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Aquí están Mi amor ¿Qué hace con ellos? ¡Uy! 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 Va uno Falta de este Creeper Espero que no explote con ella ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ah! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No lo veo! ¿Tú lo mataste?! ¡Okey! Eso fue extraño ¡Muérte! ¡Muérte! ¡Muérite! ¡Mátalo! 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 Un nivel 2, no se de que voy a subir de nivel Bueno, si hubieran visto que encontramos Encontramos esta aldea Quedo muy chula Yo cogí mi casa, estos cogieron su casa Pero como me va hoy Tu, vete Vete, vete araña ¿Cuántos hay aquí? 400 enemigos No se que decir ahora Me cogieron por sorpresa, bueno No importa, no importa Esto se repara, creo que quede bien chulo Y recuperar como esta Realmente que los creepers No les gusta ninguna decoración Que las hagas Todo lo que ven Lo explotan, los creepers son las criaturas Más celosas que yo conozco de Minecraft ¿Mi sur? Ahora se quedó encerrada Bueno, no importa Si quedas ahí, si tienes una florecita para decorarte Hay una forma de sacarte ¿Qué fue eso? Una gallina, una gallina, la mente Es que estoy muy tenso, estoy muy tenso No hace mucho Estaban unos carnavales Que no quería ir, pero bueno Fui, fui, pero fui No se imaginan Que me llenaron Me llenaron de una tinta azul O sea, yo como que Primera vez que me sucede O sea ¿Qué tormento la tinta? Esa es un tormento para quitarla Uy, no se imaginan Lo que tuve que hacer para quitarme esa tinta de encima No, ahora encárgate Encárgate Que te encargue Oh, entra Entra Ven, entra Uy, entró Entra, amorcito Entra Ven Que venga Ya, ahí estás Ahí estás Necesito agacharme Está De aquí Con armadura Casi, con armadura Estamos aquí Ven, mi amor Lo que ya Ven Ven Bueno, no, no Esto no es para jugar Bueno Bueno, si para jugar No, pero tampoco O sea Bueno Hay un lamento Creo que ya es de día Sí, sí, sí Un huevito Bueno Lo mostré Creper Crepa Qué es quieta Qué quieta Qué quieta Pobrecita Bueno Aquí Tiene que decir Ay, me salía el tema Bueno, no, no, no Tiene que decir Ay ¿Tengo pero un arco? Ay, sí Tengo Tengo pero un arco Sí Tengo para craftearme un arco A mí me dice Que se molesta ahora Antes era de De lo más de contento Con la risa Y ahora La pegada a mí Como si no Súper a separar Permiso Espacio Deshisto mi espacio Ah, no abre Bueno Les mostraré Lo que le está hablando Un pequeño mod Que me encantó Me parece muy chulo Muy Y además de eso Es extremadamente útil Bueno El mod consiste En diamantes En ¿En qué me de diamantes? ¿En qué me tiene que de diamantes? Quiero mostrarle aquí No tengo la textura activa Porque estoy usando la textura que uso ahora La reserva Necesito Ah, esto Digamos O bueno Necesito uno de piedra Ay Necesito uno de piedra Y el resto en diamantes Ya está ¿Dónde está? Aquí está Después necesito Cuatro de hierro Dos de glowstone Y dos hornos Bueno Los hornos no serán tan difíciles Yo creo que serán los más fáciles de conseguir Lo demás Bueno Eso es el juego de historia Tanta Esos Quita Tanta 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 Chiquito aquí No tengo ni nada Bueno No importa No importa Quiero cocinar esto O a lo mejor Ah, no sé Si se borra espacio Así Ahí se acabó Bueno Bueno No importa Ah Realmente Que está No sé No me quiere dejar en paz Permiso Mi espacio O sea Y no la mato Porque es mi Yo no la mato Voy a coger Yo no la mato Y no la mato Voy a coger Y bueno Bueno, no la mato porque es mi mod Ya tiene dos niveles O sea, por eso no la he matado todavía Si, que voy a desperdiciar yo dos niveles Una galletita Bueno, esto no me da uno, pero bueno, vale la pena Realmente hoy todo me sale mal Hoy todo me sale mal aquí, ok Bueno, quiero Ah, ah, cierto, sí, sí Puedo poder recortar Bueno, no sé si para el océano continuar el mapa Porque que yo sepa, creo que este mundo Ah, ok Esto que Que extraño Bueno, no sé si a lo mejor El mapa Ay, claro que ya no sé mucho hoy Bueno, hoy es el día de la Creo que sigue mal Bueno, a lo mejor creo que el mapa no sigue para Uy, mire mal Creo que el mapa para allá no sigue más Ni para allá No No, el mapa creo que termina en este punto crucial Sí Sí, sí, este punto termina Qué curioso Siempre que yo creí que seguía Bueno, como ven ahí se ve que el mapa hasta aquí termina O sea, se ve el borde de cómo se corta O sea, medio árbol ahí O sea, que de aquí no podemos pasar Nada más sigue para Hoy los monstruos llueven O sea, si los diamantes lluvieron O sea, las explosiones llueven que llueven Pero sí Esto sí llueven Las explosiones Pero si cuando los creepers explotaran ¿Potaran diamantes? No hubiera tantos O sea, creo que no hubiera ni uno O sea, también tengo un puedo estar en el mod de De los creeperores Que cuando explota un creeper Lo mato O me da un mineral Pero me arriesgaría mucho Que matar a un creeper nuclear O con un creeper nuclear Me explotara encima Sería un riesgo muy grande Digo yo Bueno, eso pienso yo Sería un riesgo Tierra Nice Bueno Otro camino Uy, este es el tren otra vez O sea, desde donde empecé Bueno Bueno, quien te quiere empezar ya Regrese Araña No importa, no importa Tengo que aportarlo Bueno, regrese a donde empecé Desde donde empecé O sea Me parece como que Y ahora ¿Dónde me metí yo? Estoy perdido Me he 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 perdido Creo que perdí Creo que perdí De vista La aldea Donde se estaba Bueno, bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Eso se encuentra después En algún punto Terminaré encontrándolo De nuevo Bueno Aquí creo que ya estuve Ya estuve mirando Si Las explosiones Estaban allá Hasta esto Acá Creo que para allá Donde estaba yo No, no, no La aldea está por acá La aldea está por acá De aquí la veo Realmente que me siento extraño Estando solo aquí Sin compañías en el mapa Pero Bueno, esto son las cosas No hay que se conforme No hay que se conforme con todo Pero tampoco con nada O sea Una ley De la naturaleza Tan, 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 tan Bueno, yo quisiera hacer Si tuviera más suscriptores Quiero hacer Lo especial Ni siquiera lo quiero hacer Diferente Como O sea Quiero hacerlo diferente no quiero hacer lo que básicamente las personas hacen, algo especial, un especial, sobre cosas raras, cosas que casi nunca hacen y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, no, 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 yo quiero, ay, es cierto, me pregunto que comerá ella, uh, 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 a lo mejor si hago como si tuviera una vaca de verdad, que yo sé que a las vacas le doy trigo, y tienen vaquitas, o sea, yo lo he visto, que ha pasado, yo sé cómo hacerlo y todo, pero la pregunta es, la pregunta, la pregunta, la pregunta es, si yo hago eso con, con mi companion que está basado en vaca, ¿tendrá vaquitas o tendrá pequeños muñequitos con otros, como el Kings? no sé por qué o qué, ok, ok, el mapa me he salido del mapa, bueno, aquí no sabría mucho hasta dónde tendría que llegar, no sé de cuánto tendría que hacer, así que no creo que duró mucho, ya que es un mapa porque es muy poco, o sea, común, ah, 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 y quiero explicar, la serie de, 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 ah, hoy no puedo hablar nada, hoy no puedo hablar con nada, o sea, bueno, ovejita, uy, y útil esta aveja ya, zombie, ay, 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 loco, estoy acostumbrado a hacer esto, bueno, no importa, bueno, se acostumbrado a hacer esto, bueno, no importa, bueno, se acostumbrado a jugar maestros, pero tampoco así, quiero despilarte aquí, tengo lo que necesito, creo que ya no, yo tengo una cama ya en mi casa, en la aldea, pero no quiero salir de aquí, y dejar esto a la mitad, así que, bueno, hoy estoy consiguiendo lana, lana que no puedo más, uy, 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 y me quieren dar pero no pueden dar y yo soy un solo de guiña recta uy esta no es mi casa, esta no es mi casa, esta no es mi casa mi casa esta por aca corre 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 bueno el que no me ha dejado bueno los que no me ha dejado dormir son unos de allá afuera el talento no puedo colgarme sin que ya se intrometa pero bueno hay que trabajar con lo que se puede como que tienes hay mas arquero 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 le di, le di, le di pero cuantos ah con razon si que no hay uno si no que son muchos si quiera uno o dos pero no si uno casi ciento y algo que 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 me esta dando osea hoy me estan pegando todo el mundo a comer a comer ay no esto no esto no esto me da mucho no tengo tengo papa traguen rapido la barre con que estos que estos se queden ahí parados lo logre encontré la forma de uy se murio si se murio bueno ahora si pilla pilla bueno llego la mañana hasta que llegue la mañana iba a decir pero bueno llego y llego así que bueno voy a dejar cosas que no necesito cosas que no necesito dejan la copre esto ni esto lo necesito por ahora ni esto ni esto ni esto me esta con zombi bueno supongo que la papa me da mucho asi que mejor me como esta Bueno, no me dio lo que esperaba Pero bueno, me dio más de lo que necesitaba Bueno, siguiendo Con el episodio de hoy Quise explicar que, bueno, quiero hacer Como les dije del especial, no quiero hacer Una especial como cualquiera Pero quiero que Quiero hacerlo en vivo Quiero hacer un especial en vivo, en vivo, en vivo Que todo el mundo Me ponga preguntas Me pongan preguntas Si yo le hago preguntas a ellos Puedo responderlas, en vivo y en directo Así que, que mejor forma de responderla Pero si hubiera una pregunta Puedo responderla Au Bueno, no se me para que digo au Que estos tumores deciden au En vez que me golpeo a otro aquí Esta persona no me da ni el corazón Bueno, si lo vieron en el episodio 1 También fuimos allá Uy, que es esto Oye, no se me dio Ah, ahí está Bueno Curiosamente se acompaña una chica Y curiosamente la que está matando a los motos es ella Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, que pillo ¡Ay, que pillo! 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 Bueno, la pregunta y yo quiero saber vi unos detreros así tan quitan wow my free harval y genobuja la ciudad después de mi play te voy a un proyecto y habla de un proyecto nuclear bueno no sé qué tipo de proyecto será pero pero quiero saberlo y soltire bueno no sé qué significará y este show y con el ejercicio están en homes bueno dice una casa habla de una casa está en una casa no hubo un guasfri radio and check un hotel family puedes instalar una aquí una familia en esta casa dirty windows bueno dice que las ventanas están rotas y se pregunta qué pasó aquí y aquí entre aquí un carrito a nosotros pero sólo no lo había leído en este mapa está bien hecho creo que terminará siendo y creo que terminará siendo series de mapa al final esas pequeñas miniseries populares espero que sea bueno un balcón 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 bueno aquí fue donde pillamos que sabes y las cosas siguen aquí papel y que me está empujando y aquí yo me caí yo que me pille también es difícil acordarse hay a subir quiero que lo que me está la guiando este caso sería el texto para ya que es un texto para que lo que me gusta y yo tengo que usar la más alta ya sé que la guiaba bueno para allá para allá para allá para allá para allá para allá para ya quiero que lo vean quiero acercar un poquito no se ve casi por la niebla bueno y eso es nieve que no no se quedará ahí estaba ahí y pase de base de la bla 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 hay un cartel a lo mejor tengo que ir para allá bueno por acá hay un cofre no lo había visto encontré cosas bueno creo que es el experimento que están trabajando para los que vivían aquí zombies zombies o sea creo que significa The Walking Dead recuerdo que la serie se trata de zombies bueno creo que intentaré a lo mejor debería intentarlo hay que pescarme huy 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 hay muchos huy pilló pilló mi amor pilló te vengaré que poco que poco que poco que poco hay muchos zombies hay muchos zombies hay muchos zombies hay por cierto la serie de descubre el templo bueno no he subido a la serie descubre el templo por el caso de que no encontrado un templo completo bueno he encontrado templo pero están incompletos están como despedazados ese modo ruins no es que digamos un modo estable estable o sea es un modo como medio 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 que es que tenga más esta en versión beta la he fabricado yo esta ya lo dije esta en versión beta y bueno no hace mucho no hace mucho sal no hace mucho lo hice así que no tenía tiempo no hay muchos zombies si destruyo el spawner ah la me Uy estoy casi lleno estoy casi lleno creo que debería comer bueno así voy vaciando ligeramente el inventario ahorita ya necesito las cosas que no necesito pero la comida si la necesito bueno bla 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 uy en construcción pero donde estan los zombies donde demonios están los zombies imagino que me lo que tengo que hacer esto ya faltaría esto para que no lo había visto pero no hay por ellos todavía pero no hemos que yo necesito de compresión de carbón el carrito no sé por qué ok para una destrucción masiva y no sé qué habrá pasado en el vídeo de este mundo este mundo mapa como quieren llamarlo no había visto esto o no lo o fue que no le presté atención o no salió también quiere dejar una sorpresa bueno y un subvenido suscriptor se ofreció a que bueno a fabricarme el mapa me pidió que le enviara el mapa actual bueno iré para allá iré para ese lado y que para allá hierro 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 iron 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 hay mucho iron y mucho hierro aquí bueno me pidió que le enviara el mapa actual de la serie uy ahora sí me llené voto esto que no necesito yo que enviara el mundo actual de descubre el templo se lo envié por supuesto yo soy así de buena gente bueno le envié el mapa qué hizo bueno dijo que me iba a tener en una semana o en una semana o dos días ay 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 se me estará guiando hoy es el día de la por alguna razón alguna alguna razón y el día de la justo a este momento en el momento de la justo grabando o sea cuando no grabo tum 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 pam pim pam pim pam de lo más de bien trabajo pero en el momento de grabar eso parece jamás terminar como si no grabe no grabe no grabe algo va a pasar algo va a pero bueno no es mi debe quejarme de micro bueno y no lo hago porque me encanta jugarlo o sea si no porque no haría gameplay o sea no lo hago simplemente porque quiero tener mucha gente mucha gente suscrita y popular no 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 lo hago porque me gusta y es algo que bueno no es un juego como los demás que están con una metralleta el mundo más alto el mundo con una metralleta no 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 aquí matas con espadas y matas a cosas que son bueno malas buenas para matar tengo pánico se me corta este pico para no usando lo de espada bueno y siguiendo y que se hace un chiste pero estoy vacío hoy bueno aquí creo que había algo no tengo idea de lo que estaba uy un araña no la veo pero la escucho mis oídos están activos no tengo flechas no tengo flechas tengo un montón de flechas ah cierto 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 la dejé en el cofre bueno a lo mejor este me da flechas no me dio un hueso pero bueno es mejor que nada no se hasta qué punto tengo que seguir investigando el mapa me hace pero me parece bueno no estoy completamente completamente seguro de que tengo que eliminar a los zombies de aquí, sería imposible porque cada noche saldría más pero bueno, yo sigo el mapa como... que interesante, me pasa... ah no 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 no, ah no 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 que yo recuerde, que yo recuerde, yo vi un pequeño gameplay donde usaron este mapa también y me pareció muy, bueno, muy extraooon me dijeron, me encontré y que por aquí debía un túnel, uy sí un túnel pero la pregunta es, si me tiro, pillo o no pillo o sea, eso sería mi lo que más me preocuparía aquí, pillar, o sea, en este momento, pillar o sea, eso me preocupa mucho, y aquí no, entonces, maica, ¿quién va a querer pillar? o sea, yo no, un huevito, lo lanzamos, votamos lo que no necesitamos, voto esto actualmente, tengo mucho Iron, pero de todas maneras yo quiero hacer lo que te... ah, termine gastando más de lo que no, termine gastarme, pero bueno, lo he hecho o he hecho está bueno, lamentablemente me es que no tiene un botón de reinicio para poder empezar todo de nuevo no me gustaría ya que, no sé, para qué voy a ir para todo de nuevo, para eso puedo seguir jugando lo que ya tengo puedo crear un nuevo mundo, o sea, para qué voy a volver, voy a empezar el mismo mundo otra vez o sea, sería como muy redundante bueno, tengo que escapar, que estoy que pillo, que pillo ya hay muchos, pero muchos monstruos bueno, uy, 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 qué pillo, qué pillo, qué pillo, qué pillo, qué pillo, qué pillo uy, qué veo cofres, uy, qué veo crofe y crofe...ello...viste que no puedo hablar ох, es que no puedo hablar reus un par esto de lana, ya que tengo..."muchas a lo mejor esto tiene materiales importantes no es una cafetería no abren aquí tampoco por qué me parece que aquí tengo que hacer algo en esta cosita de aquí y aquí bueno 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 no te enojes pero no te enojes no 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 bueno creo que en este pequeño punto no hicimos muestras anteor y porque no tenía bueno estaba si tenía ganas pero no ay 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 he dejado tirar a la armadura y ya recojo bueno no acostumbro a hacer esto pero bueno pin pan pin pan este no lo necesito esta es tan poco esta pluma tampoco y donde podemos realizar estas cosas ah se van cayendo a frente mi ya 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 pero yo me falta yo me falta, que voto, que voto, que voto la madera ya me falta quitarme nada y bueno y bueno como salió hoy no sé por qué será y continuamos y bueno creo que aquí tenemos que continuar y nos vemos en este pequeño gameplay de walking de at capítulo 2 y nos vemos y gracias por ver nos vemos en el siguiente gameplay chao chao que mucho la mucha